Antes de que comience el video quiero agradecer a Ali Rivas Aguilar por este grandioso logo que me diseño como regalo el cual van a ver a partir de ahora en el canal como la imagen de segmento armado les voy a dejar su instagram por aquí para que puedan checar sus proyectos, sus diseños es un chico con bastante potencial y realmente estoy agradecido Ali si estas viendo esto, muchísimas gracias por este logotipo Este video está dedicado a lo escuadrón de segmento armado de este mes si tu deseas también ser un miembro y apoyarme de una manera más directa en lo que hago presiona el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa Por cientos de años las armas de fuego han estado ancladas al uso de una mira de hierro o una mira acoplada para que el usuario logre una mayor precisión de disparo y visibilidad a largas distancias provocando situaciones en las cuales puede que a causa de falta de un aumento telescópico y exceso del mismo un arma pueda no ser tan eficaz debido a la visibilidad de quien la controla Pero eso ha cambiado en la actualidad con un dispositivo revolucionario y excesivamente sencillo para que parezca tan importante ¿Y de qué clase de dispositivo futurista y super avanzado estoy hablando? Pues de poner otra mira a tu arma a un lado para que puedas tener dos miras y así que tu arma se vuelva un híbrido de mira telescópica y combate cercano si suena mucho menos épico si lo explico de esta manera Y bueno de esto es lo que hablaremos el día de hoy así que pónganse en descanso comandos yo soy Sierra y el día de hoy hablaremos de las miras de 45 grados Sé que puede sonar como una tontería hablar de algo tan sencillo y en realidad esto no es algo que tenga mucha historia pero deben admitir que su implementación es muy innovadora Literalmente estuve unas 6 horas tratando de encontrar la primera vez que se usó esta clase de aditamento pero no encontré absolutamente ningún dato histórico o siquiera la patente de estas cosas De hecho creo que ni siquiera tiene patente siendo de propiedad de la marca que diseña la mira y pues no se puede patentar de qué lado de tu arma la colocas La única información que podría decir que está relacionada con el tema podría ser el desarrollo del sistema Picatinny Ya saben esas estrías que llevan varias armas para colocar accesorios el cual fue encomendado a la empresa Picatinny Arsenal en 1992 para lograr un sistema de montaje estandarizado para accesorios en armas de fuego luego de que los elementos del ejército de los Estados Unidos no estuvieran conformes con las opciones que había en el mercado en esa época Tomando su desarrollo 3 años hasta ser presentado el 3 de febrero en 1995 bajo el nombre de Sistema MIL-STD-1913 Ah, sí, creo que mejor lo seguiremos llamando Sistema Picatinny En el informe de la creación de este nuevo estándar para montaje de accesorios y miras se hace mención de que al ser presentado contaba con algunas variantes para personalizar armamento más allá de la parte superior y laterales pudiendo colocar también lo que el usuario necesite a 45 grados de inclinación y solo fue cuestión de tiempo hasta que alguien dijo Oye bro, mira, podemos poner una mira aquí y así no tener que estar obligados a utilizar solamente una mira de aumento telescópico en nuestra arma ¿Qué quieren que les diga? Sencillo y elegante Hay una gran variedad de miras laterales que se pueden acoplar a tu arma de fuego pero podría decir que todas ellas se centran en el combate a corta distancia debido a que una mira telescópica a 45 grados será más difícil de utilizar así como aporta demasiado peso al balance de un arma causando poca precisión en los disparos y menos ergonomía pero aún así existen muchas opciones y diseños a elegir pasando por las miras de hierro, reflex o punto rojo abiertas y cerradas si tienen dudas de cómo funcionan estas miras por separado pueden ver mis videos Hablo sobre ellas al respecto y evaluamos si vale la pena utilizarlas aunque también existen soportes para lámparas o láser el cual también funciona para colocar una mira telescópica de aumento que tú desees esto podría ser una opción viable si el arma es lo suficientemente grande y pesada y que esta mira secundaria sea más pequeña que la mira principal en la parte superior como por ejemplo una Hawk Sidewinder con un aumento de 16 de 50 pulgadas como mira principal y una Firewolf con aumento de 5 de 20 pulgadas como mira secundaria por cierto, Hawk Optics y Firewolf, patrocínenme el punto es que la mira secundaria sea para menor alcance y tamaño pero esto no es todo lo que se puede hacer con este editamento lateral esta también es una manera de ajustar miras o visores nocturnos y térmicos a tu equipo no viéndote obligado a perder visibilidad en caso de que el ambiente se encuentre demasiado iluminado o demasiado cálido y borroso para un sensor de calor y que la mira que estás usando no tenga la opción de desactivar esta función secundaria realmente la manera en que utilicen los montajes de 45 grados dependen completamente del usuario pero podría darles unas recomendaciones si cuentas con una mira principal telescópica de largo alcance podrías utilizar como secundaria una reflex o telescópica de bajo aumento de igual manera si cuentas con una mira de medio alcance como una ACOG con un aumento por 3 algo como una mira de hierro o una mira holográfica podría ser excelente ayuda a 45 grados pero si solo cuentas con una mira básica reflex de punto rojo u holográfica añadir otras secundarias sin aumento sería innecesario pero para casos de emergencia una mira de hierro lateral podría ser de ayuda en caso extraordinario de que estés bajo ataque y tu mira principal resulte dañada vaya he dicho la palabra mira en este video demasiadas veces y si se lo están preguntando si recomiendo este accesorio completa y totalmente en casi todas las armas que cuenten con el suficiente peso para no perder el balance al colocarlo como fusiles de asalto y carabinas así como cosas más grandes pero dejando de lado subfusiles y pistolas ametralladoras sé que este video fue corto pero prefiero tenerles información rápida y concisa en vez de alargar el video innecesariamente para monetarizar así que esto sería todo por el video de hoy recuerda suscribirte para no perderte más contenido sobre accesorios así como dejar tu like si este contenido te está gustando sígueme en mis redes sociales para que tengamos un contacto mayor y únete al escuadrón de segmento armado para apoyarme de una manera un poco más personal en mis proyectos de youtube yo soy Sierra y me despido y y y y y